Y llegamos a la 27 de febrero para ver de qué se trata esta cabina con aire acondicionado que está instalada a mis espaldas para que los ciudadanos esperen su autobús. Acompáñame a ver este reportaje, pero no olvide opinar qué te parece esta iniciativa. Darle me gusta y compartir este video. Yo soy Farley Rosario y ven, dale pa' acá. Saludos, ciudadanos. ¿Cómo se ha sentido usted con esta parada aquí que tiene aire acondicionado? Eso está muy bien, muy bien. Eso es un éxito. Que hagan varias paradas más. Ok, vamos a ver para acá. Ven, dale pa' acá. ¿Cómo se ha sentido usted en esta parada que tiene aire acondicionado? Deberían de ponerlo en todas las 11, en todas las paradas de 11. ¿Está de acuerdo que se ponga en diferentes puntos de la ciudad? En todos los puntos de la ciudad, claro. ¿Y usted qué tal? ¿Cómo se ha sentido? Muy confortable. El gobierno está cumpliendo, está cumpliendo. Porque esto es muy agradable, esta área. O sea, ¿esto fue una parada que la diseñó el gobierno para los ciudadanos? Yo pienso que sí, porque está en la vía pública. Le digo que él ha hecho, que esta idea que tuvo, si fue él que la tuvo, fue muy buena. Porque así, con este calor que hace, podemos aliviar, con este aire acondicionado que han puesto, el calor que está haciendo en estos días. Que es muy caluroso. Ok. Ok. Vamos a ver aquí con el joven. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué tal le parece esta parada aquí con aire acondicionado? Yo me lo encuentro bien. Una muy buena idea. Una muy buena idea. ¿Cómo se ha sentido usted con esta parada aquí, con aire acondicionado? Yo no cojo onzas. Las personas salen de la cabina y abordan su onza para dirigirse a los diferentes lugares. Aquí podemos ver la gente como están subiendo acá a la onza. No me voy a subir porque puedo llegar bastante lejos. Pero, aquí está el chofer. Chofel, ¿la onza tiene aire en este momento? ¿Tiene aire? Ok. Dice el chofer que la onza no tiene aire, pero podemos ver una cabina que sí tiene. ¿Cómo se siente usted con esta iniciativa? Muy bien. Muy bien. Ok, ok. ¿Cree usted que se deben instalar más cabinas así en diferentes puntos? Claro que sí. ¿Qué usted opina de esta iniciativa? Mira, la iniciativa está excelente. Yo la veo muy bien. Ahora, hay algo. Yo no entiendo cómo poner en cabina con aire donde todavía la onza, uno aguantó, hay un calor que uno tiene, como una sandía pegada, entonces también aguantando calor. Ojo, la iniciativa está excelente. Yo lo veo bien, pero yo creo que hay prioridades. Y yo digo que primero la hacemos por parte, la onza y luego esto. Pero lo veo muy excelente. Ok. ¿Y usted, caballero, qué dice? ¿Qué tiene que decir? Lo mismo digo. Eso está mal. ¿Ha tenido la oportunidad de entrar a la cabina y disfrutar el aire acondicionado? No, todavía, todavía. Pero es un proceso que lo vamos a disfrutar. O sea, nos va a beneficiar porque para el calor que está haciendo es un buen proyecto. Yo quiero que usted entre y me acompañe, venga, para que sintamos la fragancia acá en esta cabina. ¿Cree usted que se deben instalar más cabinas igual que esta en diferentes puntos de la ciudad? Claro, claro. Cien por cien. Al llegar a la cabina pudimos observar un número, por lo que nosotros vamos a llamar para ver si podemos hacer contacto al 809-245-3742. Vamos a ver si tenemos la suerte de que nos puedan contactar. Sale apagado. El número sale apagado. Vamos a marcar de nuevo. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok, aquí está sonando el número. Vamos a ver si podemos hacer contacto. Bienvenidos a la línea de asistencia para el calor. Mi nombre es Leonardo Enricómez. ¿Su nombre y tu edad? Sí, buena. Nos encontramos en este momento, en la 27 de febrero, donde podemos notar que ustedes hay una cabina con el número de ustedes acá en la 27 de febrero. ¿Nos puede indicar de qué se trata esto? Primero que nada, ¿me puede indicar cuál es su nombre y cuál es su edad? Ok, estamos reportando para la cantina RD Medios Digital y queremos saber de qué se trata esta cabina. Oh, la cosa es que quisiéramos saber de qué manera ustedes están enfrentando este calor. Bueno, los ciudadanos en Santo Domingo están pasando la calor muy, de una manera desatrosa, pero queremos saber si ustedes tienen esta iniciativa de poner más cabinas así en diferentes paradas en Santo Domingo. Déjeme informarle que yo tengo la solución para soportar el calor. ¿Cuál es la solución? Una presidente vestida de novia. ¿Qué tal? Ah, perfecto, perfecto, pero también... Podrás recibir... Ok, esa presidente vestida de novia dentro de la cabina, ¿podemos poner una neverita para que el ciudadano pueda tomar su presidente vestida de novia? Podrás recibir un CIPAP totalmente gratis a través de nuestra plataforma TADA Delivery. Ahí, gustosamente, usted va a aplicar un código que yo le estaré contando. ¿Tiene para anotar? Ok, bueno, pero sería bueno también un freezer porque veo que hay espacio para que coloquen un freezer acá en esta parte que queda en la cabina. Déjeme saber, ¿cuál es su nombre? Estamos transmitiendo para la cantina RD, somos medios digitales. Recuerda que la mejor manera de soportar este calor es con una presidenta vestida de novia. Una última pregunta, una última pregunta. Usted no teme... Ok, ahí entonces, hasta ese momento llegó la llamada telefónica con el auxiliar que nos estuvo asistiendo en este momento porque hicimos contacto con este número que ustedes ven acá para que nos expliquen más de qué trata esta iniciativa que fue en primera instancia en la 27 de febrero. Esto trata de una promoción de la cervecería nacional dominicana, el cual lleva como nombre Combate el Calor con una presidente vestida de novia. Al entrar a la cabina, lo primero que se observa es un comunicado que dice lo siguiente. Usted está siendo grabado para una producción audiovisual. Al entrar en las instalaciones de esta parada, automáticamente autoriza que su imagen puede ser usada en cualquier video que se produzca dentro de la misma. Gracias por su colaboración. Lo que significa que al entrar a esta cabina va a ser actor de un comercial o una publicidad sin recibir un solo centavo. Su pago es el poquito de aire que puede coger acá al esperar su transporte. Estuvo circulando en todos los medios, noticias, periódicos y prensa nacionales de que la consola había desaparecido. Cuando llegamos al lugar, vemos que no, que la consola está intacta como se pueden ver. Con lo creativo que son los tigres acá en Barrio de Santo Domingo, que suben a techo, suben a quinta, tercera y sexta para robar consola. Y esta la tienen muy fácil, bastante fácil se la pusieron. Y ya que investigamos un poco de esta cabina, señores, muy bonito para ser cierto. Todo se trata de una publicidad, el cual todo el que entra a esta cabina, pues autoriza que su imagen salga en esa promoción. Si te gustó este contenido, dale me gusta, comparte este video. Pero yo quiero ver tu opinión sobre qué te parece esta iniciativa. Yo soy Farley Rosario y nos vemos en otra entrega. Dijeron que la consola fue objeto de robo. Y en este momento estamos demintiendo que no es así como se vio en diferentes prensas del país. Aquí puedes ver la consola totalmente intacta. Vamos a entrar aquí a la cabina para nosotros poder presenciar si está funcionando, si está en su debido funcionamiento este aire acondicionado.